10 pasos para fermentarlos a todos 10 pasos para amasarlos 10 pasos para neudar a todos y en el fuego del horno, hornearlos Bueno, a casi todos Hola a todos, mis panaderos, mis panaderas y a los fans del Señor de los Anillos que entendieron esa referencia Bienvenidos a un nuevo video de Pampillón Bienvenidos de nuevo a este canal que los acompaña y los guía en su proceso de aprendizaje en el pan y toda su cultura Hoy tenemos un video muy interesante donde vamos a dar una mirada rápida más o menos a los pasos esenciales para panificar la mayoría de los panes no son todos, son la mayoría Ya hemos visto algunos en los videos pasados de una u otra forma lo hemos hecho los hemos desarrollado en las recetas pero hoy vamos a hacer la lista para que quede claro esa generalidad del proceso y empezamos de una vez En distintas referencias de libros de fuentes de información en internet videos, etc. se dividen los pasos en diferentes números en diferentes nombres también pero todos apuntan a lo mismo entonces desde Pampillón hemos creado una lista de 10 pasos que está aquí aquí está contenido todo el proceso de panificación en términos generales y vamos a ir mirando paso a paso para ir desglosando y entendiendo qué se hace en cada paso y qué significa o qué resultado podemos lograr empezamos El mise en place ya hemos hablado acá en el canal es más, tenemos un video completo que explica las ventajas qué quiere decir primero cómo se realiza de buena forma qué ventajas nos trae ¿cierto? entonces si no has visto ese video aquí te dejo el enlace pero básicamente es que tener todo en su lugar cada cosita pesada cada cosita lista ingredientes, utensilios, etc. para empezar la receta así de sencillo ese es nuestro mise en place segundo paso aquí este segundo paso podríamos decir que es como un dos en uno porque sucede en dos etapas tenemos primero la mezcla y después el amasado solo que usualmente suele ir en un mismo movimiento ¿verdad? en un mismo flujo de proceso entonces cuando estamos mezclando estamos ¿qué? integrando todos los ingredientes y el objetivo es ¿cuál? simple y llanamente hidratar la harina principalmente ¿verdad? y pues por supuesto integrar uniformemente todos los ingredientes de la mezcla que estamos haciendo cuando eso sucede ya empezamos de ahí en adelante el proceso de amasado y aquí en el amasado tenemos varias opciones podemos hacerlo a mano podemos hacerlo a máquina y dentro de las máquinas tenemos varios tipos de máquina y amasados a mano también tenemos varios tipos de amasados según la masa poco a poco iremos viendo esto en futuros videos pero tenemos varias opciones a mano a máquina podemos hacer el proceso de la autólisis del cual hablamos ya en nuestros croutons de saber en nuestro instagram ahí pueden encontrar una información sobre la autólisis también ¿el objetivo cuál es? independientemente del tipo de amasado que nosotros escojamos el objetivo del amasado principal es que desarrollar una red de gluten suficientemente fuerte para que el pan retenga gas entonces las fibras del gluten que es una red de proteínas por supuesto en el futuro explicaremos en detalle hay que hacer un video aparte de este tema en el amasado se alinean estas fibras y se van fortaleciendo con el trabajo mecánico del amasado entonces ese es el objetivo podemos hacerlo con las distintas opciones que tengamos y al final de este paso ¿qué debe suceder? por supuesto la red de gluten debe estar bien formada y podemos verificarlo a través de la famosa prueba de la ventana que también la discutimos ahí en nuestros croutons de saber hacemos la prueba de la ventana también solemos medir temperatura después del proceso de amasado ya en procesos un poco más profesionales pero ustedes también lo pueden hacer desde casa todo eso viene en futuros videos para que vayamos profundizando mucho más el conocimiento pero este video es general ¿cierto? si quieren saber más de esto no se olviden de suscribirse tercer paso después de esto debemos dejar reposar la masa no podemos ir formando los panes y horneándolos de una vez porque tenemos afán no así no funciona el proceso de panificación hay que dejar descansar la masa en el reposo es donde la mayoría de cosas importantes suceden en este proceso después del amasado sigue entonces la fermentación en bloque ¿qué quiere decir en bloque? la masa entera la masa que hayamos hecho hay que dejarla reposada como una sola unidad idealmente en esta fermentación en bloque las fibras de gluten se siguen fortaleciendo esta red sigue ganando fuerza y tiende a volverse un poco más elástica la masa usualmente se deja duplicar su volumen y en algunos casos se hacen algunos pliegues precisamente para ayudar a aumentar la fuerza de la masa por supuesto depende del tipo de masa que estemos haciendo pero en general la fermentación en bloque debe estar ¿José que cuánto debo dejar mi masa fermentando en bloque? depende depende de varias cosas estas fórmulas de panadería no pueden ser escritas en piedra deben ser flexibles al contexto donde estemos según el tipo de masa la temperatura final de la masa después del amasado la temperatura de nuestro ambiente la humedad todo ese tipo de variables hay que tenerlas en cuenta y por eso no es tan fácil decir dejarla una hora dejarla dos horas va a depender ya fermentó la masa en bloque ahora pasamos a la división o el porcionamiento de la masa ¿qué quiere decir esto? simplemente no queremos hacer dependiendo de la cantidad de masa que tengamos una sola pieza de pan con toda la masa que hicimos entonces partimos dividimos la masa en el número de panes que queramos hacer idealmente del mismo tamaño aunque podemos hacer panes más pequeños panes más grandes no importa el objetivo es que dividirlo recomendable por supuesto usar una gramera y así vamos a tener todos nuestros panes del mismo peso y eso va a ayudar a que cuando horniemos todos tengan el mismo tiempo de cocción si no se complica la cosa después de la división sigue lo que se llama el preformado ¿verdad? y es que no le estamos dando la forma final todavía al pan estamos dando más tensión acercándonos a la forma final que va a tener el pan entonces si vamos a hacer un pan redondo una preforma puede ser una bola en forma redonda ¿cierto? para los panes más largos u ovalados la forma debe tender a ser ovalada para que la forma final sea más fácil de lograr entonces eso es lo que estamos haciendo todo este proceso es que para dar más y más y más fuerza a la masa para que el pan pueda crecer mucho más mucho mejor al momento de hornearse y si dijimos que necesitamos preformar pero también necesitamos formar como así ¿qué debe pasar entre el preformado y el formado para que sean dos pasos distintos? reposo el necesario y mágico reposo del pan preformamos reposamos y después si formamos ¿listo? dimos fuerza a la masa con el preformado dejamos que se relaje un poco que siga fermentando que produzca gas y después damos la forma final la que corresponda a la masa y al pan que estamos haciendo y mientras reposa la masa les presentamos al patrocinador de nuestro canal nuestra tienda Pampillón y a través del cual pueden apoyar este canal pueden apoyar todo este contenido gratis ahí nos pueden apoyar también esta vez queremos hablarles de nuestros talleres virtuales está finalizando el año está finalizando este 2020 tan único y tan raro y tan lleno de obstáculos y estamos finalizando con mucha alegría con broche de oro ojalá con nuestros talleres navideños si tenemos noviembre y tenemos diciembre para que ustedes puedan aprender distintos panes típicos o apropiados para esta época ya pasamos por el taller de rollos de canela y siguen varios más el budín navideño vamos a hacer stollen alemán vamos a hacer un panetón casero vamos a hacer un pan de jamón vamos a hacer brioche una cantidad de talleres muy bacanos virtuales por supuesto entonces no importa si no están en Bogotá pueden acceder desde cualquier parte de Colombia o desde cualquier parte del mundo y desde la tienda por supuesto pues pueden encontrar utensilios ingredientes que están con envío nacional a toda Colombia super bienvenidos a que exploren nuestra tienda a que asistan a nuestros talleres virtuales porque ahí estamos compartiendo mucho más conocimiento especializado que no siempre está en el canal entonces allá nos vemos bienvenidos y seguimos con el siguiente paso de nuestros 10 pasos ya preformamos y ya reposó nuestra masa nos quedan 4 pasos para poder probar ese pan que hicimos con todo el amor con toda la paciencia con toda la técnica sigue que el formado la forma final que va a tener el pan ahora si tenemos que dárselo ya sea larga ya sea circular ya sea trenzado ya sea lo que sea ¿verdad? y la forma final debe tener pues debe quedar muy bien porque ya no se va a manipular más el pan ¿cierto? entonces hay que practicar ese formado final y también hay que hacer ¿lo qué? con cierta delicadeza porque desde el principio desde que estamos mezclando y amasando la masa está fermentando durante todo ese proceso la masa fermenta entonces ¿qué pasa? produce gas entre otras cosas y todo ese gas se va acumulando y si somos muy agresivos muy duros con nuestra masa al formar ese pan al tener ese formado final pues estamos perdiendo todo ese gas estamos perdiendo todo el proceso que con paciencia hicimos entonces calmados y con cierta delicadeza vamos a formar conservando la mayor cantidad de gas posible José ya formé mi pan lo metemos al horno ¿si o no? no más paciencia ya casi no todavía aguanta hay que dejarlo reposar otra vez se lo puede llamar el leudado del pan ¿cierto? ese reposo final que debe tener ¿para qué? para producir más gas el pan es famoso en todo el mundo entre muchas otras cosas por esa textura que tiene y por esa ligereza que tiene en su interior en su miga ¿no? por esa presencia de aire presencia de gas que también tiene aromas y que aporta mucha suavidad al comerlo entonces queremos un buen pan démosle buen reposo sobre todo ya después de haberlo formado tiene que producir más gas y crecer para que quede el pan que nos gusta realmente ahora sí ya falta ya no falta casi nada vamos a poder meter el pan al horno ya sigue este paso del horneado y la temperatura y el tiempo depende por supuesto de la masa que estemos haciendo del tamaño que tenga nuestra pieza de pan ¿listo? del tipo de horno también ¿vale? hay variables que debemos tener en cuenta recuerden no son los diez mandamientos escritos en piedra eso no es un proceso de panificación debe ser flexible ¿listo? pero ya el pan está en el horno estamos terminando nuestro proceso y seguimos después a que no a comer hay que esperar un poquito más último paso y aquí hay un poco de debate quizás porque pues que delicia probar un pan recién salido del horno por supuesto uno va a una panadería y pregunta ves y que acaba de salir del horno ¿cierto? por supuesto no estamos diciendo que no pero ¿qué pasa? sobre todo en piezas muy grandes medianas o grandes realmente cuando el pan sale del horno al interior de su de su corteza en la miga todavía hay mucha humedad y esta humedad no permite ver el resultado final de la miga del pan ¿si? entonces estamos hablando de cosas más técnicas ¿si? y por ejemplo si cortamos un pan con el cuchillo de sierra recién salido del horno va a ser tan húmedo que la miga se va a apelmazar y no vamos a poder ver todos esos alvéolos las burbujitas de aire que se crearon en la fermentación por esa razón entonces ¿qué se recomienda? busquémonos una rejilla ¿listo? donde el pan pueda reposar al salir del horno al salir del horno gracias y permite la circulación del aire por toda la superficie del pan ¿si? si lo reposamos sobre un mesón claro va a salir humedad por encima pero la parte de abajo se va a humedecer y va a perder su crocancia no queremos eso idealmente ¿si? entonces dependiendo del tamaño de la pieza así va a ser el tiempo de reposo y es directamente proporcional podríamos decir ¿si? entre más grande la pieza más tiempo de reposo ¿listo? entre más pequeña menos tiempo y listo ¿verdad? hay algunos panes de un kilo de dos kilos tres que necesitan horas de reposo para que realmente la miga se asiente bien se pierda el exceso de humedad que tiene el pan y ya podamos ver la realidad del pan ¿si? y podamos degustarlo bien y catarlo ojalá ¿cierto? esa es ya después del enfriado que sigue el paso favorito de muchos que sería el onceavo paso el onceavo paso que es comer ahora si a disfrutar a compartir acompañarlo a utilizarlo en distintas preparaciones ese es el pan esos son los 10 pasos sencillos de paciencia claro porque mucho es reposo pero vale cada segundo de paciencia cuando hacemos el proceso bien espero se hayan disfrutado de este video y espero apliquen estos pasos en las recetas recuerden no es para todos los panes pero si para la gran mayoría sobre todo panes fermentados por supuesto nos vemos en el siguiente video si tienen algún tema que quieran ver de teoría de técnica o alguna receta que quieran ver que ya varios de ustedes nos han comentado y los hemos ahí anotado en nuestra lista de siguientes videos déjenlos en los comentarios y así vamos enriqueciendo y produciendo el contenido para ustedes para lo que quieren aprender ustedes también entonces eso es todo por hoy gracias por conectarse gracias por quedarse hasta el final del video un abrazo para todos que siguen haciendo pan en casa ¿listo? quienes no han visto El Señor de los Anillos por favor es un clásico ¿listo? y nos vemos en el próximo video chau 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 chau